¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la interview hoy desde el bello municipio cordobés Lórica, Santa Cruz de Lórica, bella y señorial, con un invitado muy especial y promotor de un festival bastante significativo en el cuento de la pedagogía de la Paideia, y es Álvaro Taborda y su festival Sancocho Fies. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica, ya vamos con este invitado en la interview. Álvaro Taborda, licenciado en sociales, estudiante de maestría, o ya casi magíster en sociales. Cuéntanos, ¿cómo es esta historia? ¿Cuál es este cuento? Bueno Emil, primero que todo, buenos días a ti, a toda la teleudiencia, cuando nos vean. Este cuento sabroso que estamos haciendo hoy se llama Sancocho Pueblo Fies, es un festival de cine escolar donde han participado 17 escuelas rurales, haciendo cine con celulares, investigando los territorios, aportando a la cultura, y el día de hoy estamos mostrándolos en una gala tipo premios Oscar y vamos a galardonar a los mejores. Claro. Álvaro, eso de involucrar en los medios, la tecnología, en el aula, y principalmente en sectores rurales, que diría uno, tan apartados de todo, ¿cómo ha sido ese trabajo y el proceso? Bueno, eso surge desde hace cuatro años que a mí me nombraron, bueno, yo escogí trabajar en el área rural de Lorica y pues me di cuenta que habían bastantes limitantes en cuanto a la identidad cultural, no la conocían mucho en cuanto a la falta de expectativas. Y entonces encontré en la investigación primeramente la oportunidad de que ellos conocieran su territorio, conocieran sus comunidades, sus ventajas y sus desventajas también. Y a partir de esa investigación entonces teníamos que producirla en un canal de comunicación. Los canales de comunicación tradicionales en la escuela son los informes, los congresos, pero eso muchas veces no le llega a las comunidades que son las que necesitan de estos tipos de trabajo. Entonces a nosotros se nos ocurrió realizar un cortometraje para dar cuenta de los resultados de esa investigación. Ahí surgió todo el inicio de esto hace cuatro años. Seguimos durante varios años formándonos en producción audiovisual, participando en festivales de cine. Fuimos reconocidos por un medio de comunicación nacional, Hazañas Maestras, no voy a decir aquí el nombre para no hacerle publicidad gratis. Bueno, sin embargo, toda esa explosión, digamos, de emociones, de trabajando, de conocimiento, se nos dio entonces por pasarla a un segundo nivel, que fue plantear la formación para todas las instituciones educativas del municipio. Claro, definitivamente no es un trabajo, por decirlo desde afuera, no se ve que sea un trabajo tan fácil. No, ha sido bastante difícil el tema, primeramente el tema de despertar en los chicos, digamos las expectativas por el futuro, los sueños, las ganas de soñar, de vivir. Este ha sido un departamento bastante golpeado por el conflicto, sobre todo las zonas rurales, entonces los chicos ya casi que no tienen expectativas, ni siquiera el ámbito rural ya es una oportunidad de vida para los jóvenes allá. Entonces, ante ese escenario, pues lo primero, lo más difícil fue eso, despertarles las ganas. Luego de despertar esa pasión o esas ganas, entonces vino a convencerlos de que eran capaces de llegar a niveles nacionales, como lo hemos hecho. Entonces, ahí en ese punto tenemos algo en particular, que es que la vereda donde este proyecto surgió se llama No lo creen. Entonces, yo pensaba que los chicos, eso tenía algo que ver en su psiquis, en su manera de pensar. Entonces, yo le nombré a este proyecto por primera vez para que lo crean, para poder creer que sí podíamos ser capaces de transformar nuestros contextos. Luego de eso, entonces fueron creciendo tanto las cosas que se nos hizo complicado el tema de los recursos. Entonces empezamos a autoformarnos en conseguir, en gestionar, en conseguir recursos. Aspiramos a convocatorias nacionales del Ministerio de Cultura. Bueno, la Secretaría de Educación, que ha sido un gran apoyo para nosotros, la Alcaldía de Lórica. Pero no fue primeramente el apoyo y luego el proyecto. No, por el contrario, es la voluntad del proyecto, las ganas, el talento, lo que ha hecho que los administrativos, pues, nos apoyen. Porque realmente esto ha sido un proyecto bastante apoyado por muchas entidades. Incluso ya a nivel departamental nos están tocando las puertas, ellos a nosotros, para brindarnos el apoyo. Álvaro, ¿es difícil ser Álvaro en este cuento? ¿Qué te digo? No, nada, nada. Por el contrario. Creo que ser yo mismo es lo que me ha permitido llevar esto a este nivel en el que lo tenemos. Porque muchas veces nosotros como docentes pensamos en que debemos tener un performance o una cara, pero realmente no. Realmente siendo nosotros mismos es donde más crecemos. Yo soy docente de ciencia social y muchas personas nos preguntan, ¿pero por qué tu proyecto tiene que ver con cine, con producción audiovisual? No sé, o me confunden con informática o otras cosas. Resulta que yo tuve una historia muy bonita y es que quise hacer un documental para dar a conocer la historia de mi padre, que también fue un docente que trabajó en comunidades rurales, pero que por cosas del conflicto terminó asesinado. Entonces, en ese proceso de historia de vida, de hacer ese documental para enaltecer la voz, para dignificar su memoria, yo aprendí que el proceso de producción audiovisual es un proceso que nos ayuda en fomentar habilidades de pensamiento, en investigación, en todo eso. Entonces, a mí se me ocurrió eso que me empezó a gustar, que era la producción audiovisual, vincularlo a mi práctica de docente. Entonces, yo pensaría que no es difícil ser Álvaro, por el contrario, ser nosotros mismos como docentes, gestores culturales, líderes, es lo que nos ayuda a estar tan cercanos de los proyectos, de las comunidades. Las personas se sienten muy confiadas y muy cercanas a mí, en el sentido de que saben quién soy y cómo me comporto. Le voy a hacer una pregunta, un poquito, no sé cómo lo tomarán. ¿Ha sido difícil hacer que los chicos en el escenario donde tú trabajas cambien la rula, valga la expresión, y el machete y el garabato, por estos instrumentos? Bueno, Emil, parece paradójico. ¿Te parece? ¿Te parece? No, tranquilo. Yo creo que entiendan la expresión. Tranquilo, lo que te voy a comentar es totalmente diferente. Imagínate que ni siquiera eso es escenario. O sea, ya los jóvenes en el área rural, ni siquiera la rula, ni siquiera vaquia, ni siquiera el machete, el garabato, nada de eso. Los jóvenes rurales se están dedicando a mototaxiar, se vienen para los centros urbanos a mototaxiar, porque no tienen opciones. Y las mujeres se vienen a trabajar en casas de familia, que así como tú dices, no quiero que se me malinterprete, el trabajo no es mal, pero son jóvenes. ¿Quién les robó las oportunidades de soñar, de pensarse en grandes puestos, en grandes lugares? Ahora, también no todo es sacar, o sea, no todo es cambiarles a ellos la rula y eso por otras opciones, sino por el contrario. Ver cómo esas otras cosas que ellos aprenden, como la producción, la investigación, les ayuda ya en el campo. Imagínate tú un grupo de estudiantes que, por ejemplo, con estas herramientas, creen un negocio, un emprendimiento rural. Sí, o sea, yo veo, por ejemplo, hay unos chicos en Tunja, que ellos son TikTok, pero del área rural, y te enseñan cómo cortar la maleza, cómo hacer tal cosa. Entonces, no es tampoco cambiar una cosa por la otra, porque ya se ha cambiado. En el área rural han cambiado los trabajos rurales por trabajos, digamos, de oficios que se hacen en la ciudad. Entonces, lo importante no es cambiar, sino darle valor a lo que hacen. ¿Por qué Sancocho? Bueno, esa ha sido una pregunta bastante común. De hecho, el primer día que sacamos la resolución con la secretaría de este proyecto, todas las instituciones de Lorica se sentaron a pensar qué era el Sancocho Pueblo. Y ahí vamos ganando con el primer, solo con el nombre ya los pusimos a pensar, y eso era importante. Lo otro es que Sancocho es una comida típica del Caribe colombiano y que reúne a todas las familias. O sea, por lo general nos comemos el Sancocho el domingo que vienen los invitados, en el paseo, y además de eso también tenemos una característica muy especial, y es que es la mezcla de varios ingredientes. Entonces, acá lo que estamos haciendo es mezclando varios ingredientes y sumando a las familias a estos procesos educativos. Las familias, ¿cómo están los papás metidos en este cuento? Ok, vale. ¿Cómo los meten ellos? Exacto. Bueno, ¿cómo los meten? Porque como este producto audiovisual no es solo técnico, sino que tiene un gran aporte investigativo, entonces en ese escenario salimos a buscar a los sabedores, a las matronas, a los adultos del pueblo, a la gente de la comunidad a indagar, a preguntar. Y luego cuando ya se recolecta la información, entonces encontramos que podemos hacer algo muy chévere en el tema de que se convierten en actores, se convierten en camarógrafos. O sea, la comunidad se convierte en parte del elenco. O sea, ¿esto es lo que esperabas o no hay más cosas? Bueno, los festivales, tú sabes que son versiones anuales. Podemos decir que este año el Festival San Cocho de Pueblo se está clausurando el día de hoy. Sin embargo, esto es apenas el inicio, esto apenas comienza. El otro año vamos a tener al Ministerio de Cultura, vamos a tener al Departamento y el municipio sumando los esfuerzos para que la próxima versión sea una versión departamental. Pero desde aquí, desde Lorica. Y lo otro también es que, por ahí me estuvo diciendo el alcalde que íbamos a hacer una visita al Consejo de Lorica a proponer para que esto sea institucionalizado. La idea es poder empezar a crear una política pública, incluso que fomente en las escuelas, no solo la producción audiovisual, sino también el STEAM y otras metodologías que nos ayudan a seguir formando a nuestros chicos para el futuro. Estamos haciendo también un aporte, ¿verdad?, a las nuevas didácticas y a las nuevas metodologías de aprendizaje dentro de las ciencias sociales, porque yo también soy amante de este tipo de proyectos. Sí, Emil, ya en la parte ya más, digamos, intelectual del asunto, como tú lo decías, me encuentro haciendo estudios de maestría en ciencias sociales y estuve indagando un poco acerca de cómo, bueno, el video y la imagen han sido para las ciencias sociales una herramienta para recolectar información, o sea, para entrevistar, guardar la información y luego ser procesada o analizada. Sin embargo, actualmente le estamos cambiando eso y ha pasado la imagen y el video de ser una herramienta a ser un objeto de análisis en sí, porque quien toma una foto tiene una intención de comunicar algo, ¿cierto? y esa foto guarda esa intención. O quien hace un video también tiene una intención de comunicar una idea que es importante analizar. Entonces, imagínate tú que hay investigaciones en Estados Unidos analizando el imaginario de un municipio, bueno, allá no son municipios, pero digamos acá, el imaginario de un municipio a través de las publicaciones de fotos en redes sociales, por ejemplo, en Facebook. Entonces, cogemos todos los Facebook del lugar, analizamos el tipo de fotos, el comportamiento, entonces, para que veas tú cómo las ciencias sociales ahora tienen a la producción audiovisual como un objeto en sí. De hecho, hay una maestría que se llama Antropología Audiovisual en Chile. Quiero irme el siguiente año para allá a ver cómo seguimos creciendo en todo esto. Es que las ciencias sociales, nosotros somos licenciados en ciencias sociales y las ciencias sociales es la madre de las demás, gustele o no al periodista, al abogado, y nosotros cabemos en todos esos escenarios. Yo antes decía, no, es más, el imaginario colectivo es que el licenciado en ciencias sociales estaba supeditado a vivir dentro de una aula de clases, sino, no es así, se han abierto espacios y lo hemos logrado, porque yo también me incluyo dentro de este nuevo movimiento, digamos así, la nueva ola. Sí, claro, por supuesto, de hecho, para mí, tú eres un referente, eres un referente ver todos los trabajos que hace, yo recuerdo el año, hace como dos años, la primera vez que nos inscribimos en una convocatoria, si te acuerdas, que por ahí como a las 11 de la noche te dije, hey, Emil, inscríbete en esto, que tú eres la persona y resultaste ganador de eso. Sí, pero, o sea, estuvimos ahí inscritos, pero no, no, como, bueno, ganamos, pero no ganamos. Tuvimos ahí, tuvimos ahí la oportunidad de dar esos opininos, pero fue una cosa tan agradable poder verte a ti creciendo en eso junto conmigo. Bueno, Álvaro, gracias por estar en este episodio de la interview, episodio de San Cocho Pueblo, que yo creo que va a ser el primero, porque tenemos que hablar de muchas más cosas. Me he dado cuenta que tienes invitados acá, voy a ver si de pronto esos invitados pasan por esta silla, a ver si en este episodio involucro los pensamientos y el hablar y el saber. Usted dice a los sabedores de este cuento, porque es que es una mezcla de personas que han incidido en usted, antropólogos, sociólogos, matemáticos, comunicadores. Usted también podría decir que es una colcha, un sancocho. Un sancocho, precisamente. Un sancocho social. Sí, así es. De hecho, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero eso es una teoría que se habla, del sancocho social para resolver los problemas colombianos. Gracias por estar aquí en este espacio, en este episodio de la interview. Espero que no sea el último, y voy a tratar de que dentro de este episodio también hablen otras personas. Perfecto. Muchas gracias, Emila, a ti por invitarme. Bien, y en este episodio de la interview contamos con una serie de personas invitadas que también han estado involucrados en este cuento de la transformación de las experiencias, de aprendizaje, de enseñanza, desde el proceso paideico y también desde la cosa estatal. Y nos encontramos, afortunadamente, con un chico que me parece siempre muy interesante verlo y haber conocido su experiencia de vida. Es Jader Cano, y actualmente gestor TIC, director TIC de la Gobernación de Córdoba. Ya ha pasado por muchas entidades y está viendo este proceso de Sancocho de Pueblo Fiesta. Bienvenido a la interview, a este pedacito de tiempo que compartes con nosotros, Jader. Desde hace mucho rato no nos veíamos. Emil, me alegra mucho verte. Te lo he dicho siempre que te encuentro, mi gran admiración por lo que haces. Yo creo que tú estás dejando una huella grande y me parece o siento que es un privilegio poder estar sentado conversando con una figura tan importante de la educación de nuestro departamento. Oiga, honor que me hace usted, de verdad. Y siento que, bueno, trabajando en esto, como miguitas hemos llegado a este punto. Pero usted ha impuesto una nueva mirada de la gestión de las tecnologías de la información en Córdoba. Porque antes era el amigo en que sea. Amigo y no, tú eres el que vas para esto. Pero la gente no sabía, con la pena por los que han pasado por ese puesto. Pero usted ha transformado la mirada de esto desde cuando estaba en la alcaldía, porque yo desde Montería usted ha estado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, hay una ventaja y es que yo llevo la pedagogía en el corazón. Y eso nos ha dado la posibilidad de mirar la transformación digital del departamento o del municipio desde la educación. Yo siempre he pensado que uno de los principios más importantes de lo político y lo público es la participación ciudadana. Si hay algo que nos ha dado éxito, que nos ha dado réditos, es escuchar a quienes saben hacer las cosas. En este caso, a los profes. Son ellos los que saben hacerlo y de ellos me he rodeado. Si hemos alcanzado logros en Montería y en el departamento, no es por mi labor específicamente, es por la labor de los profes que hemos sabido escucharlos y que hemos sabido caminar de la mano con ellos para llegar a lo que hoy estamos haciendo en el departamento. Estamos en Lorica. En Lorica se vive supuestamente del ser caribe, el ser sinuano. Aquí está la transición del ser sinuano y cuando llega a una Montería hay una combinación de otras cuestiones. ¿Qué es, desde su estancia y desde su perspectiva, el ser sinuano? Mira, el ser sinuano es una de las cosas más bonitas que yo puedo sentir en mi corazón. Y te lo digo de la siguiente manera. Mi hija tiene ocho años y en estos días le llevé un bollo dulce de maíz y me dijo, papi, me trajiste bollo y no me trajiste suero. El bollo dulce sin suero no paga. Entonces, el hecho de escuchar eso en mi hija que tiene ocho años, de verla tan arraigada a eso que hace parte de nuestra cultura, de nuestra costumbre, de nuestra gente, el bollo dulce. Entonces, ser sinuano es muchas cosas. El sinuano le mete corazón. Lo hablaba contigo hace un momento. El sinuano le mete mucho corazón a lo que hace. El sinuano es bueno, el sinuano es servicial, el sinuano es empático. No solamente es pescado de río, no solamente es bollo dulce, no solamente es maíz. El sinuano es esa persona buena que no se vara, que es resiliente, que va para adelante a pesar de las dificultades como lo has hecho tú y como lo he hecho yo. A ver, entonces, ese sinuano y con estos nuevos mundos o este nuevo mundo, por decirlo así, de la modernidad líquida, de la sociedad del cansancio, como quieran decir los estudiosos, ¿cómo se tiene que comunicar? Mira, indudablemente, nosotros tenemos que ir agarrados de los cambios y de las transformaciones que hay a nivel mundial. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos la responsabilidad de subirnos en el bus de la tecnología. Sin duda, tenemos que hacerlo porque si no, quedamos rezagados. Ahora hay un tema de responsabilidad en el uso, en el uso de la tecnología. Hablamos de sinuanidad, pero hoy te tengo que decir que el mal uso, el uso irresponsable de las tecnologías digitales también hace que esa huella sinuana se borre en el camino. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de usar la tecnología pero usarla responsablemente. Por eso yo celebro este tipo de iniciativas como Sancocho de Pueblo, que están usando la tecnología, que están resignificando, que están haciendo que el proceso educativo sea una experiencia significativa y el hecho de que hoy estemos viendo una cantidad de documentales, de cortos que utilizan de base la tecnología, pero que están haciendo fortalecer la identidad cultural. Así es. Entonces, eso es lo que hay que hacerlo. Usar la tecnología, pero usarla responsablemente y una de esas maneras es cómo hago yo para fortalecer mi identidad cultural para fortalecer la tradición oral a través del uso de las nuevas tendencias. en política, bueno, usted que ha estado en el estamento, en las instituciones, a esto se le presta poca atención. Realmente, hay que pensarlo. Es más, el recurso, el rubro para esto, yo a veces creería que sí, poco significativo. Hermano, mira, yo creo que nosotros tenemos que elegir líderes que lideren, que gobiernen con la cabeza puesta en la tierra y que sepan hacia dónde deben ir las ciudades. Antes, o hay muchos gobernantes y hay mucha gente todavía, no solamente los gobernantes, en la cabeza de la gente, en la calle muchísimas veces, la tecnología es un área de relleno. Es un área de relleno, es algo de relleno. ¿Qué pasa? Que como lo ven como un área de relleno y no hay una persona que constantemente les viva diciendo la importancia, es que la tecnología es transversal, es que no es solamente un área, es que es transversal a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, es transversal al arte, por eso hoy se habla de STEM, de esos currículos, del cambio del currículo. Entonces, si elegimos gobernantes que no tengan la tecnología en la cabeza y mucho más, ¿cómo cambiar la educación desde la tecnología? Muy difícilmente vamos a lograrlo. Se necesitan espacios dignos. Ya cambiar el concepto de aula de informática, sala de informática, sala de sistemas, ya no. Hay un concepto nuevo de algo que se llama maker space y es entender la tecnología como algo más grande que un aparato. Entonces, hermano, creo que debemos hacer un ejercicio responsable cuando se acercan estos tiempos electorales de escoger una persona que le apueste a la transformación digital de la educación y a la calidad educativa teniendo como un eje principal el uso de los medios educativos. Y me agrada pues que estemos en un escenario donde se pueda evidenciar de que sí es posible generar estos espacios. A ver, yo sé que este episodio va a ser un poquito extenso porque voy a tratar de que hablen muchos de los invitados acá en este episodio pero de todas maneras creo que debemos hacer un espacio para hablar y ampliar muchas de las cosas porque, como le digo, antes los que estaban en estos cargos ojalá que no vaya a continuar el perfil no lo tenía o no lo tiene se maneja de otra manera espero que pues esto prodigue haga incentive otro tipo de instancias y que la el techo quede alto ¿vio? Hermano, yo soy un un defensor total de la licenciatura en informática y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba. Te voy a decir con toda la sinceridad es una de las mejores carreras del mundo pedagogía que es lo importante en la labor docente gerencia de la educación medios audiovisuales programación el licenciado informática de la Universidad de Córdoba está llamado a liderar grandes procesos de transformación en el país por eso he sido un defensor yo siempre le he dicho a la Comisión Nacional del Servicio Civil que cada vez que cierran unos perfiles de unos cargos importantes solo a la ingeniería de sistemas están cometiendo un error porque hay gente licenciada en informática y medios audiovisuales que está llamado a hacer grandes cosas y donde lo están donde están ubicados lo están haciendo bien Javier gracias por estar con nosotros en este episodio espero que me permita uno de estos días yo sé que su agenda es bastante larga bastante extensa bastante ocupada ya para hablar de otros distintos temas en otros escenarios gracias por estar aquí en esta parte de este episodio de la interview desde Lorica en San Cocho de Pueblo Fest un abrazo a ti gracias por visibilizar este tipo de cosas visibilizar el talento que se tienen desde las instituciones educativas ahora venimos con más invitados aquí en este episodio de la interview bien y en este San Cocho de Pueblo personas importantes se han aportado bastante bastante a la historia a la sociología al ser caribe y nos acompaña Víctor Negrete sociólogo y sé que todo el mundo sabe cuando se habla de Víctor Negrete que se está hablando también un poquito de resistencia bienvenido buen día yo te agradezco muchísimo a todos los organizadores y en lo que pueda colaborar a las órdenes la investigación acción participación y lenguaje audiovisual hoy está escenificado en un festival que parece ser el primero en en este perfil en esta dinámica que se ha visto en Córdoba ¿qué le parece? bueno la historia de los audiovisuales en lo que tiene que ver con la investigación acción participativa fue una de las primeras experiencias que tuvimos gracias a un francés que se llama Yves Langlois audiovisualiza él que ya había trabajado mucho en Francia y en otros países este tipo de temas y por fortuna pues aquí pudimos trabajar cuatro que nos parecieron interesantes y a manera de prueba con algunos elementos todavía artesanales que teníamos en ese momento pero de todas maneras fueron un buen significado hoy en día se pueden ver en en youtube ¿sí? algunas creencias representativas de Córdoba y ahí están los cuatro videos que alcanzamos a hacer ¿cuál fue la experiencia que obtuvimos nosotros en materia audiovisual? primero que tenía que ser algo compartido algo un tema que nos pusiésemos de acuerdo por su importancia por su significado y por lo que en un momento dado podía representar consideramos nosotros en ese entonces ya hace muchos años que lo audiovisual podía jugar un papel sumamente importante en esto de la enseñanza de la divulgación de de reconstruir historias o episodios históricos que son importantes para para nosotros tener mucho argumento en materia en materia de de todo lo que se refiere con historia con cultura con todos esos aspectos o sea esto viene siendo un gran avance para el la cosa académica desde los estudios sociales si porque nosotros esos trabajos esos cuatro trabajos que hicimos se repartieron rápidamente en muchas partes del país empezaron a utilizarlos también ya con profesionales un poco más con personas profesionales porque nosotros éramos todavía muy artesanales los materiales que teníamos los argumentos la elaboración de esos documentos también era muy rápido y estábamos más como en cuestiones de prueba pero después a medida que ya fuimos produciendo ya se podía ver un poquitico más la calidad del trabajo los actores también toda la dicción que se estaba empleando en ese momento pero de todas maneras fue una enseñanza muy paulatina nosotros debimos suspender eso por motivos de en ese entonces los grupos armados estos ilegales también estaban muy pendientes de lo que hacíamos y realmente perdimos a unos compañeros y decidimos mejor dejar eso quieto ya teníamos una sección de audiovisuales constituida que hubo pues que desarmarla totalmente y desde entonces no hemos tenido más oportunidades nosotros por eso ahora cuando los veo a ustedes trabajando estos temas que me han llamado la atención encuentro pues que hay un buen reemplazo hay un adelanto en todo esto lo que significa los temas la participación ya de actores jóvenes porque hay unos unos jovencitos todavía que pueden dar muchísimo entonces yo lo que veo es con esa experiencia y con la autoría y con el apoyo de ustedes ya con más experiencia obviamente yo creo que podemos estar logrando dentro de poco unos buenos trabajos que podemos competir fácilmente con cualquiera del país necesitamos entonces es eso que esos muchachos esas muchachas que tengan esas habilidades de expresión de actuación se mejoren los eduquemos más ojalá se constituya una escuela de audiovisuales en donde formemos directores en donde formemos actores en donde formemos escritores en donde formemos muchos de ellos yo sé que esto es posible porque nosotros avanzamos un poquito no hasta donde quisimos pero si avanzamos un poquito y estoy convencido que con toda esa experiencia con la de ustedes ahora nosotros podemos avanzar mucho más gracias maestro por estar en esta sección de este episodio desde Lorica gracias por estar con nosotros y esperamos que sus aportes continúen viendo este tipo de semillas de resultados es que ahora lo que lo que les dije estamos este año apoyamos nosotros a través de CEDAL Centro de Comunicación Audiovisual de Bogotá apoyamos cuatro instituciones educativas de primaria con trabajos que se podían realizar los hicieron bien trajimos unos una persona que han trabajado mucho el tema respectivo parece que hicieron un buen trabajo porque generaron algo importante entonces vamos a continuar con esa ayuda vamos a seguir impulsándolo para ver si dentro de poco Lorica que se pone pues parece que ya está a la cabeza de todo este proceso no Lorica entonces lo que necesitamos es fortalecerlo más y en la medida que ustedes fortalezcan vayan constituyéndose en ejemplo para otros municipios a otra Secretaría de Educación o para otras instituciones y que tengamos dentro de poco un conjunto completo y muy bueno muy bueno que es lo que necesitamos de estas prácticas audiovisuales mis felicitaciones gracias a usted por estar con nosotros otro de los digamos protagonistas en este día ha sido Arturo licenciado en sociales de apellido Arroyave y ha navegado por el sendero sinuoso de las ciencias sociales todo me está saliendo en verso no sé por qué pasa esto bienvenido ¿cómo estás? muchas gracias Emil por este espacio y bueno feliz porque se ha dado el sueño del Sancocho Pueblo Fest si ya hemos visto como se ha involucrado una generación que va a tener muy 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 significativamente este espacio guardado en su corazón y esto lo van a tener como el primer insumo en esto de la realización audiovisual ¿cierto? si el trabajo como docente siempre es entregarle herramientas a los jóvenes y a los estudiantes entonces ¿cómo le entregamos esas herramientas para que ellos construyan sus historias reconozcan su historia y puedan enunciar su historia porque a veces con lo audiovisual solamente queremos mostrar pero necesitamos un trabajo de reconocer la historia para saber qué vamos a contar ¿logran hacer que los chicos comuniquen lo suyo que comuniquen su ser desde cualquiera de sus roles ¿cómo hacen o cómo generan ustedes esta acción este proceso? bueno el primer proceso es otra vez regresar al pasado y escuchar yo siempre les digo a mis chicos el mundo no está hecho de átomos el mundo está hecho de historias y son las historias las que pueden cambiar el mundo entonces estos chicos antes de comunicar debemos hacer que ellos aprendan a escuchar a escuchar a sus abuelos escuchar toda esta tradición oral que manejamos para que ellos asimilen estas historias reconozcan la suya y empiezan a hacer el trabajo de contar no es fácil porque los jóvenes no tienen la facilidad de expresarse de contar fácilmente lo que viven a diario porque nos centramos mucho a veces en los textos en los mensajes de whatsapp en el facebook en el instagram y han perdido un poco las habilidades comunicativas porque se están apropiando de las habilidades transmedias pero entonces ¿cómo recuperamos esta habilidad comunicativa de la tradición oral para que puedan utilizarla y potencializar con las habilidades transmedias entonces es un trabajo de un ejercicio de confianza y reconocimiento Arturo es impresionante todo lo que está haciendo esto es lo que tenían soñado ustedes si es un sueño porque en montería y en córdoba no se haya visto un festival audiovisual hecho con teléfono para los jóvenes de la zona rural los trabajos los trabajos anteriores que vienen haciendo festivales es solamente con chicos de la zona urbana que obviamente ya tienen diferentes capacidades con las habilidades transmedias pero los jóvenes de la zona rural a veces no tenían acceso a esto entonces como entregarles las herramientas la oportunidad que ellos puedan mostrar sus historias es un sueño realizado ojalá que este sancocho pueblo se convierta en un sancocho urbano de muestras audiovisuales claro nosotros somos el sancocho de la trident entonces estamos los afros los indígenas los españoles y dentro de todo eso estamos nosotros con el poder caribe cordobés gracias Arturo licenciado y una persona que se proyecta en este mundo de la nueva ola de la enseñanza del aprendizaje de la resignificación de las ciencias sociales bueno me gustaría también comentar que desde las ciencias sociales estamos con el enfoque artístico yo estoy desarrollando el laboratorio de arte mural para el mural y también siento que en mis talleres con sancocho pueblo enfoco esa línea artística de que los chicos tengan la sensibilidad con lo que están viviendo en el territorio que cuando miren un paisaje un atardecer digan ah es lo que miro todos los días sino lo que digo estoy viendo un atardecer que no veré siempre entonces darle esa esencia y ese significado a las cosas sencillas que no es tan sencillo porque cuando mira a los humanos le da el valor verdadero bueno gracias por estar con nosotros listo muchas gracias a ti Emilio listo y ahora está con nosotros Luis Mario en este episodio de la interview Luis Mario eres influencer te rebuscas con los medios ¿cómo haces eso? varias plataformas son varias plataformas como youtube facebook instagram también como que son no se si conoces los video shorts videos cortos videos de un minuto los más amores formato vertical entonces eso como que las distintas plataformas te ponen anuncio y por eso te pagan ok y tu que haces que es lo que haces porque te reconoce la gente humor contenido para niños contenido para niños y que tipo de contenidos en la mañana trajo un contenido como de como unos superhéroes como yo soy el villano mi hermano es el superhéroe y todos los días hay batallas por algo ya sea porque mi mamá también trabaja conmigo mi primo son unos méndicos entonces yo voy todos los días a matar a los méndicos y el superhéroe los salva ahí está el cierto eso se puede puede decir que eso es una manera de encontrarle sentido a la vida se puede decir claro tu le encontraste sentido a la vida con eso o sea como le puedo explicar como es un cambio porque bueno ya yo porque llevo 5 años en este ya llevo 5 años y gracias a Dios hace ya 2 años fue que empecé a 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 porque antes no que loco que hace video que eso no sirve para nada y me cambió la vida full porque digamos que antes yo lo hacía como por hobby porque me gustaba y todo pero yo nunca llegué a pensar que aquí se podía ganar tanto dinero ni dinero o sea yo no pensé que aquí se ganaba dinero y fui fui ya gracias toda mi familia trabaja conmigo toda toda tu familia trabaja conmigo y no hace más nada sino eso o hacen otras cosas solo eso solo nos dedicamos solo a las redes solo a las redes cómo hace cotidianamente usted para generar las ideas quién es la cabeza detrás mi mamá es la que genera 12 ideas diarias son 12 ideas que tenemos que hacer diarias wow ves o sea que de alguna manera desde tu nuevo lenguaje audiovisual estás aportando qué aprende la gente cuando te ve digamos lo que como también es una manera de reflexionar porque vea que nosotros hay veces que le metemos como reflexiones a los videos que digamos lo que hay gente que trata mal a los mendigos por su manera de vestirse por su manera entonces también le metemos un poquito de reflexión al final para que la gente también aprenda eso qué año haces qué curso haces 11 y qué piensas hacer cuando termines el bachillerato pienso estudiar todo lo que tenga que ver con lo audiovisual todo porque de hecho armé un estudio lo armé en mi casa lo armé no hace ni siquiera lo he estrenado todavía lo acabo de armar ya el otro medio ya que me llegan unas pantallas de Estados Unidos y ya termino todo qué chévere y quién te ayuda a manejar el dinero mi hermano mayor o menor mayor ok Luis Luis Mario sí y en las redes te conseguimos tú sí tengo en YouTube tengo cuatro páginas cuatro cuatro páginas y todas 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 claro porque ya toditas pasan de los dos millones de seguidores todas wow seguidores de todas partes de todas partes de México Estados Unidos hay gente que te cae bien a la que les cae bien a la que les cae mal claro qué pasa con los que te comentan cosas malas no digamos lo que eso es una etapa que yo antes yo antes me ponía bravo no me comentaban que 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 maldito que te voy a matar que esto y yo me asustaba porque pero ya después uno va entendiendo que siempre hay gente que te quiere gente que no te quiere y así es la vida no es y tú eres de de aquí mismo de aquí de Lorica sí qué se siente cuando tú qué siente cuando vas por la calle te conocen te dicen pero mire que que aquí mismo no no como que no no me reconocen tanto aquí si no es cuando salgo sí bastante a dónde has ido ya afuera del país este bueno afuera del país no pero cuando Montería Cartagena siempre uno va y no que esto no porque aquí es como local si me entiendes el contenido que yo le meto a Facebook no es el mismo que le meta a YouTube no es el mismo ok entonces también eres una persona a la que le gusta definitivamente transformar desde los medios desde el video claro y lo piensa seguir haciendo sí hasta que ya uno hasta que ya no de más es que ya imagínese desde los nueve años estoy haciendo videos wow ojalá que continúes y ojalá que que todo lo que vayas a aprender estudiar sea bueno claro es que digamos lo que yo me quiero como que voy a estudiar porque yo pienso hacer como como tipo de de cortometraje de películas no sé si usted lo ha visto claro claro es que de hecho en estos días salió una película de terror no sé y la lanzaron unos muchachos que eran creadores de contenido también y eso fue un éxito porque ya llevaban el conocimiento desde ahora bueno gracias por estar con nosotros y esperamos que sigas para adelante gracias gracias muchas gracias este bueno que le puedo decir yo que todos los que quieran como le explico todos los que quieran ir por este camino síganle que esto es muy bueno excelente cambia la vida drásticamente como tanto lo monetario como lo mental como uno aprende a convivir con la gente con eso le digo todo aprende a convivir con la gente porque no es fácil te graba todos los días con 12 personas diarias y ya más de 5 años en esto ya felicitaciones muchas gracias espero que otro día vete y más evolucionado más y mejor muchas gracias muchas gracias bien bien y ha sido muy grato estar con ustedes en este episodio Sancocho de Pueblo Fiest o Fest Festival de Cine con los chicos de la zona rural del municipio de Lorica y también de la zona urbana colegios que han venido a participar en este evento promovido por el docente Álvaro Taborda yo soy Emil Segundo Prestica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar y a escuchar